¿Quién? Yo Pásenle Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Bien, atropellaron a un muchacho pero ¿De aquí? De aquí le abrió todo Y le tienen que tejer ¿Pero cómo? Con una bujota Aquí así Bien grandota Somos estúpidos Vulgares e insolentes Oiga amigo Eso no se vale Se le marca a la policía ¡Órale! Bueno policía, venga ¡Venga! ¡Córrele! ¡Órale! 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 ¡Córrele! ¡Sí! Es que este muchacho no va a pegar Saborcaron a la comandancia ¡Ay! ¡Ay! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrate! ¡A mí no me grita así! ¡Pum! ¡Ya! ¡Basta! 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 ¡Ya tenemos otra noticia! Esta está bonita Es que una mujer tuvo un bebé ¿Y sabes cómo noció? ¿Qué? Es como Rafita ¡Ah! ¡Como el pepito así de guay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! ¿No? Es que van a ser amigos Muchas gracias amiguitos Muchas gracias ¡Mejores amigos para siempre! ¡Adiós! 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 Gracias.